5 siendo las 11 y media de hace como 2019 o 2020 creo que fue 2 años entiendo como originado por acá vamos a ver que tal está 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 4 5 6 6 6 7 8 9 10 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 16 16 22 23 24 22 23 y 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 de y y y y y y ya que estamos tipo 3 por ahí, ya estuvimos empezando a caminar a las 5 de la tarde que sin error, empezar a soltar y hoy también, mala nuestra que no estuvimos llevando nada, ni comida, ni agua ni nada tan recomendable de caminar, que si no estamos nos íbamos a demorar una hora 8 de la noche y nada que llevábamos el ciclista estaba mucho por tomar la venta de donde estoy ahora pues venía por aquí mismo cuando me dijo, me sentí que era de vida y se me la pongo la bucha a la producción que teníamos de tradiciones agua cero yo como ya sabía que caminar da hambre bebé unas 10 frutillas y unas 2 mamarinas y se me ha de beber bebé no teníamos de eso de frito y le hubo un chocolate por cabrón de rellamar bueno 8 de la noche y nada entonces me acuerdo que ya estábamos cerca de un durador unos días que me dejó adelante y dijimos, no, ya que no llegamos y el pan es más que ya falta 10 minutos que ya que se los gafan ya no me comencé porque ya llevábamos medio camino antes y ya me dejó la misma y nada que llevábamos entonces no me comencé y dije, no, no regresamos sabes que cuando nos estábamos dando la vuelta aparece una camioneta un chico y una chica y yo creo que estaba intentando vacilarme que lo trae por acá solito lo que se nos hacía en la edición del pan es que que no es el aventón de regreso, pero estos panes querían ir a las lagunas primero, entonces nos tienen que ir a la laguna bajando, la verdad habíamos estado súper cerca, pero nosotros caminamos y nos viéramos de una hora más, medio de la noche, y si hubiéramos de una hora, estaba súper tarde, entonces nada que en ahora, bueno, la cuestión es que son estos panes ya bajamos, y la novia le dice que hay una laguna, nos dejamos de una laguna chica, tres, y dos, y nos viéramos de la grande y nos viéramos de una laguna, la cuestión es que estamos de camino de la grande, la chica, con la laguna, y cuando estaba de hoy subiendo, se estanca la cañoneta, estamos llegando, aquí, 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 en este desvío nos dimos la vuelta, nosotros hicimos la cañoneta chica, ya, entonces, vean que tramita que, se está moviendo de la grande a la chica, se baja la cañoneta, qué bebada, diez de la noche y atrapados ahí, diez de la noche, en bancada, aquí en los lagunas, ya hacía un frío, y esa camineta ha sido cuatro por dos, no tenía pasión delantera, entonces, no, no salió a la final, después, entonces, yo dije, no, si no estamos de 100 horas de dormir ahí, hasta mañana, yo me acuerdo que en la casa, solo decía, vengo, papá, yo les dije, no, mañana, entonces, cierre, la ocasión es que yo les dije, me regreso, y otros dos panas, incluido el, o sea, sí, en el que nos trajo, dijo, no, pues yo estoy con mi hija allá, y después, no les dijo nada, entonces, el, el coche se vinieron conmigo, porque no eran tan cómodos, yo no me he dicho, John, el Willy, se quedaron allá, entonces, la canción es que nosotros nos regresamos, que ya desde la noche, ya sabía, pues ya, ya sabíamos que con el chico, esa camina que nos salía, bueno, la canción es que, eh, ya por aquí, más o menos, un poquito más de en la seca, en la seca, yo me pego un chico de mi hijo de madre, ¿por qué? porque estoy con uno, ay, que venía de los motorales, y el chico de lobo, hijo de madre, ¿qué hasta hacer? decías que el tubio ha lanzado su paliza, como el que estaba apoyando, ¿qué no me he dicho? ¿qué no me he dicho? no se me agrazaron, pues ahí, estoy imponenteado, dejamos comer a los lobos, ¿por qué? porque antes vivimos, ¿qué sentimos? si el lobo caminó por arriba, pues, para ver que el montaño, no está en la montaña, porque sí entiendo, ¿qué sentimos? bueno, pues la cuestión, es que, ya, es en primer lugar, ya es que entendré, nos quedamos en el otro, entonces, cosas de suerte, y acontece, que, eh, me olvidé de lo que estábamos hablando, jajaja, ya, entonces ya, nos queremos enbanquear, intentamos de todo, le pusimos, chicas, pues no había maduras podridas, le pusimos, eso, no, decimos, ¿qué sentimos? ¿dónde está, pues, eso, 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 es que nos lo querré, pero fue el mar, jajaja, no, entonces llegué, mis manos, dijimos, ya, ya nos abrió, ya nos vamos a ver, hay un office, entonces, la familia se animaron, dos más, y, dos se quedaron, ehhh, porque estaban y dijeron que estaban cansados, es que ya no llegaban de regreso, entonces ya no se vio es otro de lo mejor si yo como tenía que llegar, si yo así, si yo no hay que hacer eso, que es igual ya no sé, ya bajamos, 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 el comienzo de la altura de la zeta ehhh, me quedaría muy bien hecho esto, me quedaría muy machento, porque antes ya habíamos visto, ya habíamos echado arriba el corredor y vivíamos en la sombra entonces yo siento, o sea, el kundi lanzó una piedra, jaja, y él ya sentía esa piedra que sentía súper cerca, pues ya me asustó bien machento y dije, ahhh, nos acabaron, no, antes no, antes no, entonces ahí ehhh, 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 y ya, los pasos nosotros que ya comenzamos a bajar pues llegamos, llegamos, llegamos como a las 2, 11 y media, o sea, de la noche llegamos las pasas estallísimas, ehhh, se supone que no nos dejáramos en la obra se nos salían de nosotros, entonces se habían llamado a la policía, jaja, a decir que estaba destruyendo arriba y ya nos iban a ir a ver, a la policía de, después de lo mojado y el tabacón pues llegamos, ahí nos dieron de comer, nos moríamos de hambre, como que vamos de una, todo hizo lo que nos dieron como que era un cafecito con 3 panes y arroz con la tendita, ya, que hambre hijo de madre, sin previsión ya, y después ya le dijimos que ya pasó eso, y, nos querían hacer subir otra vez para llevar les dijimos, no, no teníamos que irnos a subir, pero estamos muertos, y les dijimos que era de camino de la vía de una grande, la pequeña, ahí está, ya, lo que ya no es que, es el man de los que subió, es primo de uno de los que se quedó, primo, primo, entonces, la mamá de él, le llama a la hermana, pues le dice que, está preso, que el sobrino, que el hijo de ella, está abajo, la mamá, la, o sea, la tía, del que subió, la mamá de él, que se quedó abajo, allá, pues a la policía, a decir que, que estado, que el hijo estaba tomando, y que estaba borracho en media laguna, y dice que van a ser inventado, para que le vaya a beber rápido, pues, lo que decían que van los bomberos, a rescatar, pero, que me hace, pues, han ido con el bote, con todo eso, va a ir a ver en la mitad de la laguna, pues, todo, es que nadando, eh, bueno, la cuestión es que ya les ubicaron a estas panas, y, no, al menos, las van de los 4x4, entonces, ahí les baja al lado, y ya, les saca, ¿estos panas de tierra salieron? Sí, la verdad, ni idea, no, no lo comentamos después, ya fue cuando nos reímos, cuando lo cayó al pasar, jajaja, eso, todo por la culpa de este pano, de aquí de todo el mundo, que dice, pues, pues, no, ahora no lo hacemos, nada, fue ya, nuestra, también, si nos vamos a las 5 de la tarde, ya las 8 de la noche, nada, que no lellamos en la laguna, entonces, ya, 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 ya hay más conscientes, y, a través, ya la 8 de la noche, no lellamos nada, ya, si va a salir, nos está llegando a las 2 de la mañana, y sin comer, si ya la 8 de la misma ya teníamos nada, Chuto y sin las fresas, sin las mandarinas, sin el chocolate de ruido, muerto de ahí pues Ahí se me alía a favor Ahí se se frega Eso pasó, esa fue la aventura, jaja, jaja Bueno, cuando yo voy a venir con mis papás, yo voy a entrepanas la primera vez, ya les digo, qué coincidencia que todos pudieron, porque el tumbi primero me llamó a mí y me dijo, vamos Pero eso también, pues ya llevé las putas, porque justo estaba donde mi tía, y mi tía me dijo, llévate algo, y me llevé, porque si salí de la casa capaz que no llevaba nada, ahí se cortaba Ahí se cortaba, ahí se cortaba, tío, tío, pero eso también, tío, tío, de ahí pude yo, y dijo, vamos Ahí le llamé a Elisbaira y le dije, otro, uno Le llamé al Kevin y le dije, sí, donde yo, y bajamos a verle a los dos, y yo fui Y yo, es cierto Y eso, bueno la experiencia también Bueno en la negrita Vale la pena No sabía, no sabía, no sabía, no sabía Esta fue la que Ojalá que en este chiquedazo la salida Así, para ir por un cabal Voy a regresar por aquí, pero me puedo rodear Ojalá y 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